Tu que creías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Y a mí que me conceda no volverte a ver Ni en apariciones Tu que creías que no podías acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, a Dios también le rezaré Que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Y a mí que me conceda no volverte a ver Ni en apariciones Ni en apariciones Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, a Dios también le rezaré Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Y a mí que me conceda no volverte a ver Ni en apariciones Ya te velé, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, que te perdone Que allá en el cielo hay es consuelo a tus errores Y a mí que me conceda no volverte a ver